Edison, cubres tu la espalda Que bicho entre por la esquina de contenedores Que se haga por la esquina El resto ya sabe Dirigele a tu Gat y yo estoy en vano No, no mueres Morte el medico muerto щori que hace ahi? Quero la bomba plantada Que no, pero que haces ahi? Si sos medico, vår y Uyy Toda la gente se queda atrás y reviva Tiene gente por la espalda Venga tíos Va, cubrimos bombardeo No me jodas Lo mismo mismo a mi, puro como escopetero Tori, ese no es tu puesto, cabrón El médico Deploy la bomba a la planta del enemigo Lo mismo Mucho humo donde está el sniper Bomba acuired Serán mejor humo en planta, jodido Tocada de onda, eh Tienen que cubrir, don Riftes Planta ROC Subrimos Bomb plantado Ah, de lanza, de lanza, de lanza, armón Un poco Pedro, va a morir allá, viento No Detrás, Pedro, detrás Detrás, hay dos Médico reviviendo ¿Dónde ROC? Perdida Vale Un poco Un poco de ruido Un poco de ruido Gente arriba, ¿eh? Sí. En el fondo, ¿eh? Mántate. No, hay una pierna arriba, tío. Está plantada la bomba. Sí. ¿Está en espaldas, señores? Joder. Un rifle nada más o un ingeniero. ¿Dónde está? No está al fondo. No está al fondo. No uso el... ¡Venga! Saltó de bomba. Lo siento. ¡Sigue! Vamos a dos. La misma. ¡Vamos! Cubrimos, ¿eh? Nada de cubarnos. Escudo rojo, por favor. Mira, tengo tres peces. ¿Tres peces? Van por detrás, Eddy. Va por detrás, tío. En el marco. En el marco hay uno. En el marco hay gente. En el fondo... Cuatro. Aquí no tengo ningún... Joder. Muy bien. Muy bueno, señores. En el marco hay gente. Terminamos en dos. Venga, tío. A ver, nos están reventando. Vamos a revivir y nos vamos a huir, ¿eh? Vámonos. Ehh... Ehh... En el marco hay gente. En el marco hay gente. En el marco hay gente. Sí, pero lo han matado. Sí, hemos dicho que nos vamos. Vamos. Bomb plantado. Engárzalo. En el marco hay gente. ¿Han dicho algo de lanzar granada? No. Pero estos no quieren el lanzar granada. No te lo digo. Están armando ground. Vienen por el tractor. Ahí hay, ahí hay un... No me ha visto bien Te ha entrado una en la bomba, eh Joder Joder Aguanta, Javi Tengo click Dale Hasta los dos ahí Doble We detonated the bomb Mission accomplished Defend the plant site Defiendo en uno Yo voy a dos Un rifle que cubra la skin acá Bicho Acá arriba Corta Miren aquí los dos Entra Entra Cuidado con uno que no están entrando Hay una esquina Ellos están en balcón Ahí Están en bomba Venga, deben ir directamente No, 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 no Ey We locked the round Our team was eliminated Defend the plant sites Not No 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 I We locked the wall Joder, Pedro, que es lo que haces ahí adelante, me cago en la puta. Tengo gente aquí. ¿Y dónde? Van a uno. Van a uno. Otro más arriba. Kerole, sube con bicho. Se entra en el sniper, eh, Javi. Va, Eddy, no mueras ahí. ¿Qué es eso? No se acerquen. No se acerquen. Cuidado con uno. Snoke en uno. Me están entrando, eh. He tocado en uno, eh. Por río. Cúbrete, rojo. Bomba está aquí justo debajo. Ah, puto sniper. Cuidado con la ventana al fondo. ¿Quién es? Viene... Tank tuberías. Estamos muy amontonados aquí, eh. Tenemos que entrar para allá. Están todos casi desplazando. Joder, joputa. ¿Te puedo resistir o no? Está por atrás. Están por atrás. Llegué un gatillo. Por ahí. Mierda. Por detrás están entrando. No puede hacer nada. Dejarlo que se tarde a uno o dos. Y no puede hacer nada. Dejarlo que se tarde a uno o dos. Se viene a uno. Se viene a uno. Casi seguro que van a volver a uno, eh. A ver, cuando digo casi seguro que van a volver a uno, no digo que se vaya todo el mundo a uno. No, pero está bien que se quede uno montajando. Y todos aquí. Van a uno, eh. Me han tirado un pliña aquí. Un error. Un error. Cura de error. Intencio. Vente allí, ya viene. ¿Cómo, cómo? Va gente allí. Están allí, eh. Vamos al cubrío. A ver, no morir. Intentar no morir. Vamos a cubrir. Ponme un dedo. Ponme un dedo, chubo. Está la bomba aquí, eh. Me llevo la bomba aquí atrás. Vale, buena, buena, buena. Cubrirla. Lo que no hay que hacer es... Dar la parte de arriba. Porque hoy en esto juego. Estoy en cuenta de eso estoy seguro con el sanidad. Tras Photoshop a berser Jesucristo. Aunque te explico. Se me adesso puse, por favor. Tienes que salir por ahí, jajajaja ¿Tienes que? No, no tienes las capacidades Mira, me he cargado cuatro veces a la gente esta con lanzagranadas, para que se mueran de bronca ¿Hay doble de XP? En el VIP te lo suman también, hay 100% por los dos años ¿Y no han dado códigos o algo? No Hola 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 Hola